Droning Gotham en pleno apogeo peatonal, hoy día sábado delicioso 4 de marzo en la estación exuberante, la estación de invierno en la resplandeciente ciudad de Estocolmo se llama más linda del mundo y esto es una belleza incomparable, es un movimiento increíble, la gente traficando, caminando a través de la cebra, de la cebra de Mester Samuel Gotham con Droning Gotham allá se encuentra parqueado haciendo el semáforo una patrulla de la policía, ahí viene, va cruzando amablemente y se va a meter por Droning Gotham, ahí va la policía control absoluto en la ciudad, tenemos la mejor policía del mundo, la policía de la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo y este es un bus que cruza a través de Droning Gotham, a través de Mester Samuel Gotham y este es el extraordinario ambiente de hoy día, cuando hace una tarde deliciosa, una tarde bien bella con unas gotitas de lujo, de nieve, que no cuajan, pero caen, caen, han caído durante un largo estrecho del día y este corazón está que vibra de lo contento y de lo alegre, de lo entusiasta, del optimismo, de la alegría y este es una delicia, no hay otra palabra más especial, una delicia, un acto de la vida deliciosamente espectacular la salida del turno del Bona, del T-Centralen la salida del Bona, del T-Centralen y este es el tremendo, el espectacular, el delicioso chorro peatonal donde mucha gente se mueve de un lugar a otro paseando, paseando, haciendo alguna diligencia, comprando algo pero este es Droning Gotham, la calle de la reina y este es el hervor, el hervor peatonal de la hora la salida del Piblyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!